Personas repatriadas hasta ahora, quiero decir, con participación de la Cancillería y nuestras embajadas, son ocho mil seiscientos treinta y cinco. Lo que tienen ustedes ahí es el día de ayer, el día de ayer tuvimos ochenta, de los cuales setenta y seis vinieron de El Salvador, pero también llegó una persona de Países Bajos, de Francia, Nepal, imagínense para salir de Nepal, Frankfurt, hay mil historias. Y luego tenemos del otro lado un total de dos mil ochocientos treinta personas reportadas con nuestras embajadas que están en todos esos países del mundo, ahí ustedes pueden encontrar cuántos son por cada uno de los países o ciudades, mejor dicho, y hay varias características, hay unos que están donde sí hay vuelos comerciales, que son los menos, luego tenemos sin vuelos comerciales, que ahí se señala, y hay otros donde hay presencia parcial, quiere decir que hay permiso o te pueden dar permiso de organizar algún vuelo y ese es más o menos, este es el que yo tengo en la oficina y que vemos todo el tiempo en tiempo real, dónde están nuestros solicitantes para repatriarlos. Uno de los casos que ahora supongo va a mejorar mucho es el de España, porque se acordó un vuelo con Aeroméxico, ya se autorizó por las autoridades españolas. Entonces, eso lo vamos a ir reportando para que este número, dos mil ochocientos treinta, podamos lograr que regresen a México lo más pronto que se pueda. Pero este mapa, si a ustedes les parece, yo me comprometo diario a subirlo.